Hay cuatro errores que pueden estropear el marketing de un libro. Son errores básicos y por lo general tienen su origen en el hecho de que como escritor no te estás ocupando de la promoción de tu obra como debieras. Soy Eduardo Molina, profesor de marketing para escritores y estás en el canal de Sinjania.com, donde vas a aprender todo lo que necesitas saber para cumplir tu sueño de ser un escritor leído, un escritor que vive de su obra. ¿Te gusta la idea? Pues lo primero que tienes que saber es que para ser un escritor leído, un auténtico escritor que vive de sus libros, lo que tienes que hacer es dejar de pensar en el marketing como si fuese una carga. Porque venga, reconócelo, tú ves el marketing como una carga, un marronazo que te ha caído encima y del que no sabes cómo librarte. Y te diré que lo ves así por tres razones. La primera, porque para ti el marketing es un trabajo extra para el que no sueles encontrar tiempo porque, tal como llevas, tu día a día bastante haces ya con poder sacar algunos momentos para escribir. Y a fin de cuentas, ese es tu verdadero trabajo como escritor. La segunda razón es porque pensar en hacer marketing seguramente te pone nervioso. Es un mundo que no conoces y todo te parece muy complicado. Manejar una plataforma de blogging, crear una lista de correo, incluso automatizar tus publicaciones en redes sociales te parecen tareas que escapan a tus posibilidades. La tercera y última razón por la que el marketing te parece una carga es porque a ti la idea de vender no te gusta. Consideras que el marketing tiene algo de engaño o de coacción y que no casa nada con una actividad artística como es la escritura. En definitiva, a ti lo del marketing no te gusta nada. Pero la realidad es que tienes muy pocos lectores. Y te guste o no, cuando llega el momento de lanzar tu libro, te encuentras con la necesidad de hacer promoción. En ese instante, los tres factores que acabo de mencionarte, esas tres razones, se unen y te encuentras con que no sabes de dónde sacar el tiempo para hacer marketing. Tampoco sabes lo que tienes que hacer porque no tienes experiencia en desarrollar acciones de marketing y para colmo eso de vender... ¡qué mal te suena! Como no has invertido antes tiempo, no tienes ante quién promocionar tu libro. No tienes un blog con lectores ni tampoco una lista de correo a la que anunciar que tu nueva novela ya está disponible. Y además, seguramente te da vergüenza intentar vender tu libro porque en tu interior albergas la idea de que vender es algo feo. Te ves a ti mismo como un comercial de esos que van puerta por puerta y a los que nadie quiere recibir. A pesar de todo, lo intentas y pruebas a realizar algunas acciones en los días previos o posteriores a la publicación de tu libro. Una o dos entradas anunciándolo en tu blog. Sí, ese mismo blog en el que hace meses que no escribes nada. Haces también algunas publicaciones en redes sociales o mandas una serie de correos a blogs literarios donde esperas que reseñen tu libro. ¿Y el resultado? Pues que no consigues nada. No consigues nuevos lectores, no aumentan tus ventas y tu libro pasa desapercibido para bloggers y revistas literarias. Lo único que consigues es estresarte, sentir que has perdido tu tiempo y tener la descorazonadora sensación de que el marketing es algo demasiado complejo, algo que no sirve para nada o, en cualquier caso, algo que tú no puedes hacer. Sin embargo, hacer buen marketing es algo mucho más sencillo de lo que crees. Y desde luego que está a tu alcance. Solo necesitas algo de tiempo y un breve periodo de aprendizaje. Y además, no cometer ninguno de los siguientes cuatro errores que te voy a desvelar. ¿Estás preparado? El primer error de marketing que puedes cometer, y que de hecho es el que con más frecuencia cometen los escritores con los que trabajo en mi curso, es no haber definido unos objetivos. Para que el marketing de un libro funcione, lo primero que tienes que hacer es definir objetivos. ¿Qué objetivo persigues? Pues puede ser llegar a tu lector ideal, porque recuerda que no todo el mundo es tu lector ideal. Puede ser aumentar las ventas de tu libro, o tener más visitas en tu web, o conseguir más suscriptores para tu lista de correo. Solo cuando tengas los objetivos claros, será el momento de elegir las estrategias que vas a seguir para alcanzarlos. Sin embargo, por lo general los autores lo hacen al revés. Eligen una estrategia y la ponen en marcha sin haber definido lo que esperan alcanzar con ella. Y solo a veces, eligen después los objetivos. Si lo haces en el orden incorrecto, los objetivos que te marques cuando ya tienes una estrategia en marcha suelen estar equivocados. Mira, te lo voy a explicar y seguro que lo entiendes mejor con un ejemplo. Tú decides abrir un blog porque has leído en muchos lugares que es una forma de hacer marketing. Así que empiezas a escribir artículos sin haberte marcado objetivos para ese blog. Y al final, lo que haces es marcarte un objetivo pero equivocado, que es publicar un nuevo post todas las semanas. El orden correcto, en realidad, sería marcarse primero el objetivo. Por ejemplo, llegar a tu lector ideal. Después, con ese objetivo en mente, piensas una estrategia para lograrlo. Por ejemplo, tener un blog donde publiques contenidos que atraigan e interesen a ese lector ideal. Por último, sería el momento de desarrollar esa estrategia, es decir, escribir y publicar contenidos con frecuencia. Y después, monitorizar los resultados para comprobar si de verdad estás llegando a alcanzar el objetivo. Y es que elegir bien las estrategias es un punto importante. De hecho, elegirlas mal es el segundo error de marketing en el que caen los escritores. Como hemos visto, el primer error que puede arruinar el marketing de un libro es no marcarse objetivos, porque sin un objetivo claro es imposible que sepas qué estrategias te conviene desarrollar. Pero una vez fijas tus objetivos, elegir bien esas estrategias es fundamental. En el ejemplo anterior, como el objetivo era llegar a tu lector ideal, optaste por la estrategia de crear un blog. Pero imagina que lo piensas bien y, en realidad, llegas a la conclusión de que no tienes tiempo para llevar un blog. Porque llevar un blog implica, en primer lugar, crearlo, o sea, elegir una plataforma, una plantilla, la organización, etc. Después escribir artículos con una frecuencia de, digamos, por lo menos una vez a la semana. Hay que buscar imágenes, moderar comentarios, contestar correos, dar difusión a entradas nuevas en redes sociales, etc. Eso suma muchas horas de trabajo a tu ya de por sí apretada agenda. Pero piensa que podrías haber elegido otra estrategia, como por ejemplo, contactar con blogs literarios e intentar que lean y reseñen tu nuevo libro. El tiempo que tienes que dedicar a esta estrategia sería menor, porque bastaría con localizar una lista de blogs literarios y proponerte enviar cada día un correo a algunos de ellos. Después de haber comprobado eso sí, ojo, que leen y reseñan libros de tu género y que admiten el envío de ejemplares. Con 5 minutos para localizar la lista y otros 10 minutos diarios para enviar tu correo sería suficiente. Lo que nos enseña este ejemplo, si lo piensas bien, es que para elegir las estrategias que vayas a desarrollar, no solo tienes que atender a tus objetivos, sino también a tus recursos. Baraja los diferentes caminos que puedes seguir para llegar a tus objetivos y después valora cuánto tiempo, dinero o conocimientos implica cada uno de ellos. Con eso claro, serás capaz de elegir las estrategias que mejor se adapten tanto a tus objetivos como a tus recursos. El tercer error que puedes cometer a la hora de hacer marketing para dar difusión a tus libros y venderlos es no tener un plan. Una vez que tienes tus objetivos y has definido tus estrategias, es hora de que traces un plan para poner en marcha cada una de ellas. Piensa, por ejemplo, que lo más probable es que tengas en realidad más de un objetivo, porque no solo vas a querer, por ejemplo, llegar a tu lector ideal, sino que además vas a querer que se una a tu lista de correo. Y además vas a querer que compre tus libros. Así que, por cada objetivo, puede ser que tengas varias estrategias. Para llegar a tu lector ideal, puede que hayas decidido, como decíamos antes, crear un blog, pero también contactar con bloggers o revistas literarias en busca de reseñas o recomendaciones. Por eso, cada estrategia debe tener su plan. Un plan es lo que te permite saber en todo momento lo que tienes que hacer. Así te aseguras de aprovechar bien el tiempo y de no perderte en un mare magnum de acciones y tareas por hacer. El plan es lo que coordina las diferentes acciones que debes poner en práctica para llevar a cabo una determinada estrategia. Por ejemplo, si tu objetivo es aumentar el número de suscriptores de tu lista de correo, tu estrategia puede ser escribir un relato protagonizado por el personaje de tu novela que los lectores se puedan descargar gratis a cambio de la dirección de correo. Tu plan, entonces, sería el siguiente. Primero escribir el relato, después diseñar una portada, convertirlo en un documento descargable, preparar los cajetines de suscripción para que el lector interesado deje su correo, preparar una landing page para ofrecer la descarga de ese relato, preparar el correo mediante el cual envías ese relato a tus suscriptores e incluso un segundo correo dándoles las gracias por su interés. También monitorizar los resultados para medir con precisión si te acercas o no al objetivo que te habías propuesto. A su vez, este mini plan se imbricará dentro de tu plan de marketing general. Abajo en los enlaces te dejo un enlace a otro contenido en el que te explico cómo hacer tu plan de marketing. Como ya hemos dicho, lo más probable es que para aumentar tu lista de correo no estés siguiendo sólo esta estrategia, sino también realizando campañas en Facebook o una campaña de guest posting. Y además tendrás otros planes orientados a conseguir otros objetivos, como aumentar tu visibilidad o conseguir más visitas en tu web. De ahí la importancia de trazar planes pormenorizados cuyas acciones y tareas debes plasmar en tu agenda, porque así les asignas un tiempo determinado en que deberán ser hechas. Y esto me lleva a enlazar el último error que puedes cometer cuando trabajas en el marketing de tu libro, que es no hacer nada. Y es que no hacer nada es el cuarto y principal error que da al traste con el marketing de un libro. Por lo general, se relaciona con todo lo que ya hemos venido comentando. Los escritores alegan falta de tiempo o falta de conocimientos o incluso falta de recursos económicos como argumentos de por qué no están haciendo marketing. Incluso les da mucha vergüenza vender. Así que, dedica ahora mismo un momentito a pensar cuáles son las excusas que tú pones para no hacer nada para promocionar tus libros. ¿Es el tiempo? ¿Es la falta de conocimientos? ¿Es el dinero? ¿Es simplemente que crees que el marketing no funciona? Pues escucha una cosa. Deja de ponerte excusas. Si alegas falta de tiempo, orgánízate mejor. Si te faltan conocimientos, fórmate en aquellas herramientas o estrategias que necesites dominar bien para hacer marketing. El dinero no es problema, ya que hoy día hay un montón de estrategias que puedes poner en marcha sin dinero o con muy poquito presupuesto. Pero hay otro motivo para no hacer nada por la promoción de tu obra. Se llama parálisis por análisis. Antes de empezar a definir objetivos o elegir estrategias y diseñar planes, tú lo que quieres es saberlo todo. Tenerlo todo controlado. Quieres crear un plan de marketing perfecto, detallado casi día a día. Y mientras haces eso, pasa el tiempo sin que realices ni una sola acción. Si te reconoces en este ejemplo, recuerda que poner en marcha un plan imperfecto es mejor que diseñar un plan perfecto que sólo esté en tu cabeza. No olvides que haciendo es como se logran cosas. Se adquiere experiencia, se cometen fallos de los que podemos aprender y se tienen éxitos que más adelante podemos replicar. Así que empieza hoy mismo a trabajar en el marketing de tu libro. Piensa un objetivo, elige una estrategia y detalla el plan para ponerla en práctica. Así, hoy habrás dado el primer paso y mañana harás la primera acción de tu plan. Así de sencillo. ¿Ves cómo tú también puedes hacerlo? Esto es todo por hoy. Me despido, no sin antes invitarte a que te apuntes a mi taller gratuito de marketing online para autores. Tienes el enlace aquí debajo del vídeo en la cajita de la descripción. No te pierdas tampoco el vídeo de la próxima semana, en el que te voy a hablar del escritor híbrido. No, no, no es un escritor que funcione con electricidad y gasolina. Es el modelo de escritor del siglo XXI, ni más ni menos. Si quieres saber más sobre él, te espero el jueves que viene. Mientras tanto, dale pulgares hacia arriba a este vídeo y suscríbete al canal para no perdértelo. Hasta entonces.